El caso J. Mamón acaparó todo. Siempre es el mismo perfil. Recuerden al padre Grassi. Era el hombre a quien el Estado le donó ese predio, que aún hoy es la Fundación Felices de los Niños. Es el tema de la doble fachada. Porque es el tema de la doble fachada. Es el tema de la doble fachada. Piensa en el propio Marcelo Coraza, que gana Gran Hermano en la final contra una chica que había sido bailarina nocturna, porque, claro, él era el muchacho perfecto. Todo este episodio Coraza, toda la repercusión que tuvo en los medios, destapó otro caso vinculado con explotación de menores. Con explotación de menores. Estamos hablando de criaturas, estamos hablando de gente que no está psicológicamente preparada para un abordaje de esa naturaleza, y en consecuencia son forzados. Y eso es lo que hace que esto sea un delito sin vueltas. En el caso de ser cierto, deleznable o... Repudiable. O repudiable, sí, un asco, no sé, un asco, eso. En el caso de ser cierto, un asco, sí. En el caso de ser cierto, un asco, sí. Interesante, porque las palabras de Iba Mon, estas donde dice, bueno, repudiable, coinciden con que ya Lucas Benvenuto estaba dando pistas sobre lo que había pasado con él. Yo no puedo culpar a alguien que nunca supo lo que me hicieron. Yo no puedo culpar a alguien que nunca supo lo que me hicieron. Pero sí te podría decir que puedo culpar a aquellas personas a las cuales yo les escribí para contarles mi historia. Para decirles, che, mirá, vos conocés a esta persona, bueno, esta persona me hizo esto cuando yo era un chico. Para decirles, che, mirá, vos conocés a esta persona, bueno, esta persona me hizo esto cuando yo era un chico. Si lo hizo, fue un pelotito que se cagó la carrera. Si no lo hizo, le cagamos todos la carrera. Imagínense lo otro que es para mí, que Piazza lleve una ley, una ley tan importante que encima no resuelve del todo los problemas que tenemos las personas cuando decidimos denunciar muchos años después. Porque no es que denunciamos cuando queremos, denunciamos cuando podemos. Porque no es que denunciamos cuando queremos, denunciamos cuando podemos. Si en el caso de Jay haya sido una calentura momentánea, son dos vidas destruidas, sí. Una calentura momentánea que de haberse acostado con un chico menor. Sí. Una calentura momentánea que de haberse acostado con un chico menor. Sí. Que la ley tenga su nombre es una vergüenza. Es una vergüenza, chicos. O sea, lleva el nombre de otro... ¿Sí? Porque así los tengo que tratar. Porque son la escoria de la sociedad de estas personas. Son la escoria de la sociedad de estas personas. Una cosa es ser psicópata. Pero se está hablando de un delito, no es una calentura momentánea. Yo, perdón, no puedo pensar... Yo hablo de una calentura momentánea. Perdón la hora, ¿no? Pero si hablo de una calentura momentánea, me imagino a alguien acostándose con un par o alguien un poco relativamente, por lo menos, adulto. Una calentura momentánea con un niño de 11 años, 12, 13, 14. No es una calentura momentánea. Es un delito, es una aberración. Es cualquier cosa que vos digas, menos una calentura. Es un delito. Es un delito. Es un delito. Gracias por ver el video.